Que yo no tengo para animar, que es solo el aire y es quien me quiere. Que yo no tengo para animar, y tú no tienes vergüenza ninguna, que contamina los aires y nos trae de ruina. Que yo no tengo para animar, que vivo en el campo con el aire puro. Y tú no tienes vergüenza ninguna, que no respeta lo que más vale. Maldición nos trae la mala fortuna aún. Pajarito jirguero, que su hembra le dice, ay me enamoran tus plumas. Ay, que quererte, que devoro mi vida. Que quiere los barritos, ay sopita de río. Ay, gañafotes prendío, pa darle de comer a sucio. Que yo no tengo para animar, que a mí solo me quiere el aire de los campos del amor mío. Ay, si tú quieres venir conmigo, a mí me daría tanta alegría. Ay, que no podría dormir de felicidad pensando en ti, yo cariño mío. Respirao, respirao, respirao. El día que yo tuviera, a tu ver a mis labios. Ese día no dormiría de felicidad y amor mío. Respirao, respirao. Respirao, respirao. Respirao, respirao, respirao. Que tienes que respirar, si no es otra cosa que el aire puro. Cargado de salud y ociero, para vivir toda tu vida. Respirao, respirao. 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 Dios, maldita sea tu estampa, que contamina lo que más vale, te está cargando la vida, que yo no tengo para animar, que el del aire, y es que me quiere, y el ocígeno puro, maldito que tú contaminas, maldito, maldito que tú contaminas. Yo no quisiera tener la mala fortuna de no vivir en los campos, los campos del corazón mío, con el aire puro, la salud de mi vida, con el aire puro, hay la salud de mi vida.